¿Sos de los que quieren escuchar definiciones de los candidatos? ¿Quieres saber cómo piensan gobernar el país? ¿Te encantaría ver reportajes incisivos? Entonces anda pensando en mudarte a Bélgica. Porque tenemos malas noticias, trae... Tirale un centro al candidato. El primer programa de entrevistas a políticos que indaga sobre los temas que más te importan a vos. ¿A vos que sos asesor de imagen del candidato? Sí, el ciclo que estabas esperando, mientras veías a Fantino salir corriendo del susto, después de encontrarse por primera vez en su vida con una pregunta comprometida. ¿De qué cuadro sos? Si fueras un color, ¿cuál serías? ¿Beatles o Rollins? Si la inflación no se va, ¿el dolor vuelve? Y un montón de preguntas jugadas más que harían que cualquier candidato pagara gustoso por estar de invitado. Si ya no lo hizo antes, tiraré un centro al candidato. Muy pronto, desde el estudio, ¿sos feliz? Sí, detenemos malas noticias.